Bienvenido, Jorge Alegría, director de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo estás, querido Jorge? David, muy, muy bien, gracias. Y otra vez me da mucho gusto saludarte. Hace poco hablamos, ya estamos de regreso en la línea otra vez. Ah, sí, hay que mantener esa buena costumbre. Oye, ¿cómo está empezando este sexenio para la Bolsa de Valores? ¿Qué hay que ver y en qué hay que fijarse? Sí, mira, el mercado como tal está presentando una mejor actividad. Estamos viendo más operaciones el mes de agosto, de septiembre. Han sido meses que desde hace años no veíamos en temas de actividad, lo cual es bueno. La actividad de compra-venta de acciones en el mercado, lo cual es una buena señal. A otros mercados han estado comportándose también bien en los mercados de capitales porque es de esperar que estas señales que se veían de política monetaria desde el año pasado, ¿no? Te vas a acordar, no sé cuántas veces habremos platicado, habrás platicado tú de que si las tasas bajan y... No, 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 sí, ha sido un tema recurrente. Y parecería que ahora se empiezan a dar señales un poco más claras. Y eso va a ayudar tanto al crecimiento del país y va a ayudar a que las empresas tengan costos menores. Por lo tanto, pues estamos optimistas en el mercado bursátil. Además de lo que platicamos en aquella ocasión hace una semana sobre las nuevas reglas que se aprobaron recientemente, que van a permitir el financiamiento vía la bolsa de manera más eficiente para las empresas, vía tanto acciones como deuda, ¿no? Entonces, estamos optimistas. A ver, platicábamos de todo este trabajo que se hizo la Secretaría de Hacienda, que hizo Gabriel Llorio junto con ustedes, con las emisoras, los intermediarios, la bolsa. Todo terminó... Antes de que terminara el sexenio estaba toda la legislación secundaria lista. ¿Cuándo vamos a empezar a ver resultados, Jorge? Hace aproximadamente tres semanas que se aprobó en la ponte de gobierno. Se aprobó. Esto está todavía en Conamer. No se ha publicado todavía oficialmente. Tienes razón. Se espera que sea en cualquier momento. Pero ya estamos viendo, ya estamos trabajando y nos hemos estado acercando con las empresas. Hicimos un evento virtual donde más de 800 gentes se sumaron para que el público fuera conociendo estas nuevas reglas. Se vayan familiarizando. Hace unos días estuve también yo en reuniones con diversas empresas. Obviamente la Nive está también trabajando mucho con nosotros en esto. Entonces, el mensaje está permeando bien y ahora que se publiquen las reglas definitivamente, sabemos de tres o cuatro empresas, para más sorpresa, incluso buscando colocaciones accionarias, yo pensé que iba a ser más importante para deuda, que sí hay más interés en deuda, pero también para acciones, de tratar de utilizar estas reglas simplificadas para buscar el mercado accionario. Bueno, las valuaciones nos tienen que ayudar un poquito más, es un hecho, pero creo que va a ser una buena sorpresa para el próximo año. Oye, ¿y cómo se ve, por ejemplo, es que mucho se habla de la confianza de los inversionistas y la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo se ve, Jorge? Mira, hace unas semanas también participando en un evento de las OFOMES, se platicaba de ese tema, acababan de ser las elecciones y había un poco más de incertidumbre en los mercados. Sin embargo, ya que se dieron las noticias, el mercado no ha sobre reaccionado. De hecho, hasta lo vimos en la bolsa ha estado subiendo un poco y el tipo de cambio ha bajado, de los niveles que estaba habiendo hace tres o cuatro semanas. Entonces, el mercado no sobre reaccionó, ha tenido quizás mucho de la inquietud estaba descontada y ahora yo creo que los inversionistas están fijando más bien en temas de política monetaria y de la parte de corto plazo también, como tenemos en unas semanas las elecciones en el propio Estados Unidos. Todo eso crea cautela y la gente tiene que estar midiendo los riesgos, pero en general vemos un panorama optimista para adelante. No podemos olvidar la tan mencionada actividad del nearshoring y la necesidad de financiamiento que esto va a tener. Inversiones en energía, inversiones en todos los temas de construcción, que yo creo que son muy optimistas y muy positivos para el país en los próximos años. A ver, ¿y cómo influye o cómo están aprovechando esto que lo decías hace un momento, que están bajando las tasas de referencia, Estados Unidos, en México, yo creo que en el mundo hay una cadena de baja en las tasas y eso debe beneficiar mucho, muchísimo a los mercados. Sí. O sea, vivimos un periodo de altísimas tasas. Y eso ocasionó que la gente, los inversionistas locales y extranjeros, estuvieran más enfocados en deuda, invirtiendo en altas tasas de interés. Ahora, con este ciclo de baja que se prevé y que se está empezando a ver, sabemos que los inversionistas van a estar haciendo reajustes en sus portafolios e invirtiendo más en el mercado accionario, donde pensamos que el mercado accionario mexicano en temas de precios está muy atractivo. Entonces, sin duda, sin duda es una muy buena noticia para los mercados accionarios de que las tasas de interés bajen, porque con tasas altas, arriba del 10, digamos, libre de riesgo, podrías estar un poco más cómodo. Ahora vas a tener que buscar incrementar un poco más los riesgos para obtener rendimientos altos. Y es ahí donde la inversión en renta variable en México se vuelve más atractiva. Oye, Jorge, cuando empieza un nuevo gobierno, hay muchos que lo ven como si fuera Santa Claus, ¿qué? Y le piden cosas. ¿Ustedes tienen alguna petición para el nuevo gobierno? ¿Tienen alguna visión sobre el particular? Hace unos meses tuvimos la oportunidad de platicar con personas cercanas al gabinete, con los equipos de transición, y pusimos en la mesa un documento donde sí poníamos algunas ideas importantes que pudiera ayudar mucho al desarrollo del mercado, no nada más el mercado accionario, el mercado de deuda, sino también al mercado de derivados, que es donde tenemos una tarea pendiente para desarrollar, ya que hay una actividad muy importante de derivados sobre México, pero no en México. Y creemos que hay algunas cosas que no son muchas, son pocas, son pequeñas, hay que hacerlas, que pueden tener un impacto muy importante con los inversionistas en México para que operen y realicen sus actividades en México, no tanto en el extranjero. Ya tuvimos un primer acercamiento y evidentemente ahora estaremos trabajando con las autoridades muy de cerca para llevar este mensaje. ¿Y cómo sería eso? O sea, ¿qué son estos cambios? Mira, por ejemplo, hay una regulación pendiente que tiene que ver con el establecimiento de fondos de cobertura, los llamados hedge funds, que en Brasil han sido determinantes, determinantes para el desarrollo del mercado y aumentar muchísimo la liquidez. Y es un instrumento ideal para inversionistas que pueden tomar otro tipo de estrategias. Eso es un tema. Otro tema, por ejemplo, es México y en particular el área de post-trade de la Bolsa, el ILEVAL y las cámaras, le ofrecen una gran, mucha agilidad y eficiencia al sistema financiero mexicano para que manejen los colaterales y estas garantías que se manejan en operaciones, sobre todo operaciones derivadas, que tienen un componente de garantías, que eso al hacerlas en México le dan a los inversionistas locales una exigencia mayor. Y un tema regulatorio al respecto alineado con prácticas internacionales podría ser muy bueno para desarrollar el mercado de derivados en México. Y eso está ampliamente platicado tanto con los participantes del mercado de derivados como con las propias autoridades. Son temas que ya se están viendo, afortunadamente. Afortunadamente. Querido Jorge, que te vaya bien, pero muy bien. Muchísimas gracias, David. Un saludo y estoy como siempre a tus órdenes. Gracias a saludarte.